No tengo que hablar mucho para presentárselos, son los peregrinos del Seibo, ustedes lo recuerdan. Es el grupo de campesinos que vino caminando desde el Seibo y que se apostó frente al Palacio Nacional pidiendo la restitución de sus tierras. Fueron de allí apaleados, sacados una madrugada, se dieron miles de situaciones. Recibidos en una casa de religiosas que está próximo al Palacio Nacional, caminaron por el parque, bombas lacrimógenas. Bueno, eso fue un desastre. Ustedes recordarán todos esos episodios que aquí lo cubrimos y lo cubrió toda la prensa nacional. De un momento a otro dijeron las autoridades, miren señores, a esta gente le vamos a llamar, vamos a conversar. Y titulación, el IAD y demás se sentaron en una mesa y nos dieron una buena noticia, que a esos campesinos se les iban a ubicar en otras tierras, que no había problema. Y los convencieron y ellos se fueron tranquilos, confiados en el mensaje. Han pasado ya algunos meses y esto es lo que ha pasado. Este testimonio que les comparto, que son de varios campesinos, en una reunión que sostuvieron hace dos días, me lo compartía el sacerdote Miguel Ángel Gullón. He puesto solo parte porque tenía muchos, pero bueno, yo creo que esto evidencia un poco la situación que ellos viven ahora. Sí, buena, mi nombre es Audilín Viera Pérez, estamos aquí en la asociación Mamatingó, aquí en reunión con todos los miembros de la asociación. Queremos informarles realmente cómo va el proceso de los pelegrinos de aquí de la Culebra, San Francisco Vicentillo, el Ceibo, luego de meses de espera, donde el gobierno de nuestro presidente Danilo Medina había prometido y también uno de los funcionarios, el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, había prometido que la gran problemática de esta asociación de reubicar a todos estos campesinos en tierras fértiles, todavía estamos esperando. Meses de espera, todavía nada de respuesta, y luego nos llevan a un lugar que le llaman Los Castellanos, donde esta tierra está ocupada por muchas asociaciones y esta tierra no es útil para el trabajo. Alrededor de algunas 300 tareas de tierra vienen allí y es una asociación de más de 613 parceleros. Esos terrenos están en Castellanos, donde está la zona de amortiguamiento de los haitices, donde no hay terreno, entonces se están burlando de uno. Siempre con un mareo y haciéndome de espera más tiempo y más tiempo, y no resuelven esto. Ya nosotros estamos cansados de esperar y queremos que el gobierno por lo menos tenga piedad y nos resuelva esto, porque ya pasé de gobierno y ahorita vienen otros. Y no podemos esperar tanto, de cuánto. Mi inquietud en esta mañana es el comportamiento de no tener la tierra, porque yo creía que a estas alturas ya nosotros íbamos a estar disfrutando de la tierra. Porque allá, cuando fuimos a las reuniones, que yo era una de las que iba a la comisión, el director del IAD, Pichirilo y Dantes, cuando íbamos allá, que entrábamos, ellos tres se reunían en la mesa, estaban muy mirándose uno al otro, observándose y haciendo muesca con la boca, pensando, ¿qué le vamos a decir hoy? Óyeme, ¿qué le vamos a decir hoy a ellos, a los pendejos? Cuando estuvimos allá, la última vez que yo fui, discutimos, él se puso guapo con Geñito aquí, porque Geñito le dijo que él no estaba vendiendo, hablando como el papá mentiroso, ¿se acuerda? El papá mentiroso que hoy decía, mañana te voy a hacer cumpleaños, y cuando llega el día, decía el otro, el otro día, algo así. Y él le dijo que él no era de esa, que él no era el papá mentiroso, porque él iba a cumplir y que ya eso estaba en su agenda, que Danilo se lo había dicho, le había ordenado que lo hiciera. Pero nosotros, en el tiempo que estuvimos caminando, que hemos pasado tanto trabajo para hacer o tener nuestra tierra, saben que desde Seibo hasta Santo Domingo, caminando para acá y haciendo cuantas cosas, llegamos al palacio, nos quedamos ahí, nos secuestraron, nos dejaron en diferentes lugares, nos maltrataron con bombas lagrimógenas, empujones, agolpearon a nuestras mujeres, que hasta una monja, la agolpearon, la arrastraron, que para nadie es un secreto, que eso está viral en todas partes, en todas las redes. A los hombres le dieron con la pistola, le dieron con un palo, por donde quiera. Más cuando vino el desalojo aquí, después que ya estábamos aquí con todo sembrado, con nuestra casa y con todo ahí arriba, óiganme, y todavía se las ora, que nosotros no tenemos la tierra, porque ellos nos vendieron sueños, son unos mentirosos. Y ellos nada más estaban esperando que llegara un poquito el tiempo de las elecciones, para limpiarse las manos, recoger su maleta, y arrancarse, y dejarlo a nosotros embullado. Creo que es suficiente, con lo que ustedes escucharon, es la situación de estos campesinos. Lo que me dicen es que las tierras que les han buscado, primero que es una tierra que está en conflicto, hay dos asociaciones ahí, la tierra no es suficiente, pero además es muy distante del lugar donde estaban. Es de difícil acceso, y me dan unas características, pero bueno, yo creo que se va hasta ahí, he colocado lo que decían estos campesinos, que son de ese grupo de los peregrinos, y no sé, porque ya son horas decisivas, tenemos un proceso electoral, y probablemente tenemos una transición la más corta, yo no creo que, no sé, si tendrán tiempo las autoridades presentes de resolver este asunto. Pero ojalá, porque ellos dijeron, yo particularmente leí, incluso lo he publicado, publiqué cuando el señor Dantés y las demás autoridades comunicaron que estaban tomando una decisión definitiva. Entonces, sería bueno que se verificara, porque lo que dicen es que han llegado a un lugar donde hay ya dos asociaciones asentadas, no hay terrenos suficientes para ellos, y que además no es lo que ellos pensaban. Ahí tienen ustedes. Yo quiero despedirme por este día agradeciéndoles y recordándoles que ustedes colaboran con nuestro trabajo, apoyándonos en nuestras plataformas digitales. Suscríbanse a nuestro canal, compartan el contenido, y vamos a ayudar a situar poco a poco, porque es un trabajo, yo sé, de mucho tiempo, sin embargo, los números son esperanzadores, no estamos tan mal. Agradezco a la gente que está ahí, saludo a todos a esta hora, en el chat, a Nidia, que siempre está, Yanely Romero, Juliana Francisco, Miser Mendoza, hoy hablaba alguien desde Alemania, también desde Estados Unidos, siempre hay gente que entra, los dominicanos y dominicanas que están en Estados Unidos, son bien leales. Mañana para que me cuenten si piensan votar los que están ahí, los que están fuera del país. Por hoy es todo. Mañana es otro día que nos encontramos, cuando sean las 11 de la mañana, diciendo la cosa como es. ¡Gracias! ¡Gracias!